Música Música Alata kwawe maturanga mazabagia Majonoranga ginyabere ya siari ya kwa Toraigi magotire modotajo e Lekera kwa makaigayone angania Umadao arwa masangera makwa wa inga Neda tuire ito agotora de mwe hokeku Demo tukate teso mwadiwa kwa Todo o tiri ote o tira kodu takuwa Música Música Mkumaha unetevina na kesemania Mamo hujia wa utage itora inerito Demo ehohoro o mware nie toke ile Keli kwenye na sdira kwenye angania Umadao arwa masangera makwa wa inga Neda tuire ito agotora de mwe hokeku Mkumaha unetevina na kesemani na kwa Todo lo tiro, que 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 lo tiro Cuando veo la guerra de la tabacoa, de la niña caída con magas que lloré Que yo emozhenyaku na ogokinya, vera di mero, wana vea lute veira Tumadaro, masengera, makawa inga, de datuire itogotora de meyakeku Demo tukate, tesu mwadiwakoa, todo lo tiro, que 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 lo tiro Tumadaro, masengera, makawa inga, de datuire itogotora de meyakeku Tumadaro, masengera, makawa inga, de datuire itogotora de meyakeku ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!